Oye, mira, ¿qué te iba a comentar? Aquí siempre veis gameplays de Gunplank, y la mayoría son en la top lane, pero no creo que todos juguéis esa línea. O sí, dejadme en los comentarios cuál es vuestro rol principal, o en caso de que juguéis más de uno, pues comentádmelo también. Y te regalo una partidaza 4 contra 5. ¡Disfrutadla! Ni las llamas ni las profundidades pudieron conmigo. Vale, vamos con trono y la doy sin flash. Bueno. Hay que jugar con la calma, cuidado que no nos pille con los tentaculos y esas cosas. A ver cómo lo gestionamos. Vale, bueno, vamos a jugarlo como siempre, ¿vale? Con calma, farming y tal, y la doy además es un champion peligroso para nosotros. Todo el tema de la E y todas esas cosas además va full agro. Con prender y tal, así que tenemos que tener cuidado. Y va a prender y TP y todas esas cosas, así que hay que jugarlo con tranquilidad. No quiero pusearla, porque si no sé yo lo que va a pasar. Me voy a comer una mierda bien gorda. Perfecto, como siempre tenemos que abusar del first strike cuando podamos. Vale. Cuando podamos le tiramos una Q, ¿vale? Ese va a ser nuestro... Nuestro gameplay. Así que... Eso, esa hay una Q de first strike. Esto va a ser complicado pillarlo. Vale, no, no va a serlo. Voy a quitarle esto. ¿Veis que ahora se va a acabar? Mira, gente, ¿veis que ahora se va a acabar el barril, no? Pues tenía que haber aprovechado, porque estoy 7 segundos sin pasiva. Tiene que haber aprovechado para explotarlo, porque se me iba a acabar. Seguimos ahí castigando, aprovechando el first strike. Y bueno, vamos ahí un poco empataditos. Me interesa pusearle esta. Es que no es buen vaqueo vaquear ahora. Porque esto es canon, entonces es un poco mal vaqueo esto. Por mi parte. El gordo no podemos perderlo, por favor. Vale, gracias. ¿Estamos jugando? ¿What? Ah, la mata, perfecto. Lo que os digo, gente, estamos jugando muy agro. Demasiado para mi gusto, incluso diría yo. Pero bueno, como tenemos guardeado... Tenemos guarde en río, me puedo permitir el lujo. Dar a los tentáculos de Hilaoi, como veis, gente, no da pasiva. O sea, no quita la pasiva, entonces eso se puede aprovechar. Y nada, ahora nos va a busear y vamos a recoger todo este farmeo. Se nos va a frisear aquí, así que perfecto. Hilaoi tiene mucho daño, ya sabéis cómo funciona esto, gente. Así que tenemos que tener cuidado. Esto nos lo va a intentar pusear, yo creo. No va a poder, no va a poder. Porque lo voy a frisear aquí. Esquivamos eso, perfecto. Y aquí estamos en un spot muy bueno. Vale, bueno, bastante bien. Farmeo bien. Le estamos sacando pasta a Hilaoi. O sea, pasta a farmeo. Ella tiene brillo, pero en principio nosotros deberíamos tener más daño que ella. Deberíamos, ¿no? O sea, si nos metemos a pegarnos un 1 contra 1, lo vamos a perder. Vale, ahora tenemos first strike. O sea que ahora, en principio, sí que se lo vamos a pegar, efectivamente. Eso también por ahí. Pues ya os digo, Hilaoi con la Q mete mucho. Es mucho daño el que hace. ¿O sí o no? ¿O sí o no? Esa última es muy buena. Surrender, no. A ver, todo lo que yo escale es bueno. O sea, hay que decir, no hace falta que mate ni nada de eso. Yo simplemente con que escale voy a ser una mala bestia. Así que viene Kaina de Ibearla. Tengo crono, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale, pues perfecto. Un Diveo muy clean. Y botlane. ¡Ay, Dios mío! No me mata. Perfecto. Lo que pasa es que tenemos a Amorgan FK, ¿no? Tenemos a Amorgan FK. Pero bueno, cuento con qué podemos ganar. Vale, si tenemos cuidado con Vayne y tal, no debería ser mayor problema. Voy para allá. Voy porque al final nos van a tirar todo. Voy porque es que al final nos tiran todo. Había partido más extraña, tío. Súper rara. O sea, sin support. Yo creo que la podemos ganar a Nessie, ¿eh? Soy nivel 13 ya. ¿Tú estás viva? Tío, SFK, ¿no? Pues nada, te voy a morir. Está fe eso que acabo de hacer, pero... Quiero ganar, la verdad. Vale. Ay, tenía que haberme pillado la lente. Tenía que haberme pillado la lente. Joder, vamos sin botlane, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es que se están pegando todo el rato sin ningún tipo de sentido ni conocimiento, tío. Casi, 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 casi. Hay que tener cuidado con Senna, porque Senna seguramente sea... Bueno, Senna seguramente sea no. Senna es la que más counter me hace con mucha diferencia por el rango que tienen los autoataques. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque tiene mucho rango sus autoataques y es muy molesto. Vale, nosotros tenemos que seguir farmeando. Tenemos que seguir pillando experiencia, ítems. Tenemos que... Tenemos que pillar cosas como sea. Tenemos el colector ya. Es que no parece que se vayan a hacer tanques. Igual renta más pillárselo de quitar escudos por la Vayne. La Ye también se mete a escudos, creo. No lo sé. Tío, es que se les va la olla, eh. Se les va la puta olla, tío. Mira el... Mira. Eh, voy a hacerme esto. Voy a hacerme la Hydra, yo creo. Igual sale mal, eh. Pero voy a hacerme la Hydra. Ah, esa tía está peca. ¿Qué cojones es esta partida, tío? Tío, se les va la flapa que flipas, tío. Y ahí me muero. Si les pillo a todos, si tengo espacio para meter barriles, está. O sea, pierden. O sea, no hay más chance. No, pero van a caer otra vez, ¿no? Que hay la ayuda de Diana, que si viene aquí alguien, yo le puedo explotar, literal. Vale, perfecto. No me coge, ¿vale? Vale. Vale. Dios mío, la partida, tío. ¿Qué es esto? Tío, me gusta ir tan fedeado, tío. Es una barbaridad lo que metes. Dios, qué placer al meter barriles. Ay, qué pena, tío. Vale, vamos a cambiar esto por esto. Más esto. Perfecto. Uno que se calienta. Vale. Sí, sí, es bueno, es bueno. Es Nashor, es Nashor. Eso sí, Fid está vivo, ¿eh? Acaba de tirar ulti. No, que me muero. Lo pillamos y ya está. Ah, GG, ya han rendido. Let's go. Let's go. Ah, أنا está salvo. No, hay días, heavens. Sí, es buena. No, nada. No, no, no.